Con Voy a pasármelo bien queríamos dar un paso adelante, salirnos un poco del pop, del pop fácil, del hit. No encuentro mejor canción que ella para empezar un concierto, permitiera abrir con un chute de energía bestial y que el público diga hostia como me lo voy a pasar esta noche, y eso es Voy a pasármelo bien. Cuando oyes la letra la ves, ves la historia, pero transmite eso, festividad y rock and roll, es que es rock and roll puro. Otro himno, digo lo de los himnos. Yo creo que es la canción que define más al grupo, la que explicamos quiénes somos y qué es lo que queremos decir y hacer. Transmitir buena onda, buen rollo, buenas vibraciones, que la gente bote, cante, baile con nosotros, interactúe y que salga sonriendo. Y cómo lo voy a traer cariño, vamos, es un temazo, un temazo.